Con el fin de fomentar el cuido e importancia del agua, se realizó el concurso de dibujo y pintura en el Centro de Desarrollo Infantil 19 de Julio. Promoviendo lo que es el cuido y la protección al agua, decidimos hacer una serie de actividades encaminadas a ese fortalecimiento del cuido, del amor al agua, dibujo, pintura, bailes, sociodramas que van a realizar los niños. La inculcamos en ellos en no desperdiciarla, el por qué no debe desperdiciarse el agua, qué importancia tiene y para qué nos sirve. Mensajes de cuido al vital líquido y sociodramas fueron parte de las actividades que se realizaron, conmemorando así el Día Internacional del Agua. Estamos celebrando el Día Internacional del Agua, algo que es muy importante para el ser humano, para sobrevivir. Hablarles a los niños sobre la importancia del agua, que no solo es el hecho de que sea un vital líquido porque lo tomamos y porque lo usamos para bañarnos, sino la importancia que tiene dentro de nuestro organismo para sobrevivir. Siempre estamos trabajando en lo que es promover la efeméride del mes y no podíamos dejar a un lado hoy, 22 de marzo, Día Internacional del Agua. Los pequeñitos tuvieron un espacio de recreación y entretenimiento. Compartieron también con los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil Las Casitas. Estamos trabajando en conjunto los 12 de ahí y esperamos que los niños disfruten socializar, tienen que aprender a compartir también. Entonces son varios objetivos los que se van a cumplir este día. El lema para este año es Aguas Subterráneas, hacer visible lo que es invisible. Desde el departamento de Estelico, en la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!